Hola, soy Sergio Olmos, jugador del Leima Coruña y quería animaros a participar en la carrera contra el cáncer que se celebrará el 4 de junio con salida en los cantones. El plazo de inscripción es hasta el 30 de mayo, así que tenéis poco tiempo para apuntaros si todavía no lo habéis hecho. Ya ha empezado el buen tiempo, así que no hay excusa. Un saludo y nos vemos allí.